Con un objetivo preciso llegó el presidente del Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores de Colombia, ZUMCOL, verificar cómo se encuentra este trabajo informal en Ocaña y asimismo, buscando fortalecer el Sindicato de Mototrabajadores en el municipio. En términos de evaluar el procedimiento organizativo, administrativo, y fortalecer, y buscar las probabilidades de hacer una escuela de líderes de mototrabajadores en la parte nacional. Entonces, acá van las centrales obreras en Colombia, CGT, CTC y la CUT, de buscar la posibilidad de que los mototrabajadores tengan un espacio de formación y capacitación de líderes. Cambiar la imagen que se tiene de los mototrabajadores es uno de los objetivos, dando una identidad, ya que según el presidente de ZUMCOL, no todos los que dicen ser mototrabajadores lo son. Los mototrabajadores de ZUMCOL o Ocaña han tenido una gran receptividad en la administración municipal, cosa que es deber de la Dirección Nacional de ZUMCOL agradecer, tanto al señor alcalde como a la sociedad de Ocaña, por haber prácticamente recibido esta propuesta de empleo informal. Lograr que este empleo informal pase a ser formal es la meta principal de este sindicato. La informalidad en Colombia viene surgiendo como un proceso alternativo, aglutinando a la gente desempleada, a la gente que ocupa la motocicleta y que está de una u otra manera sosteniendo cada núcleo familiar. El trabajo continúa hasta mejorar las condiciones de empleo de los mototrabajadores, así lo afirmó el presidente de ZUMCOL con su visita a Ocaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!